El presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, aseguró que la resolución que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con respecto a la validez del registro de Jaime Rodríguez Calderón como candidato independiente a la presidencia de la República impactará en los tramos por venir del proceso electoral. Tras la inauguración del Foro México 2018 Los Desafíos de la Nación, las plataformas electorales discutidas por los universitarios, Córdoba Vianelo destacó que el impacto se sorteará con profesionalismo, responsabilidad y sin filias y fobias, con la imparcialidad, autonomía e independencia que caracteriza al INE. En el evento celebrado en el auditorio Alfonso Caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, precisó que la resolución tomada por el Tribunal será acatada puntualmente por el INE, por lo que en las próximas horas el Consejo General sesionará para cumplir la sentencia en todos sus términos. Notimex Con el Instituto Nacional Electoral Gracias.